Flor y Canto presenta En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos No crean que he venido a abolir la ley o los profetas No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra Que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores Y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos Palabra del Señor Yo no he venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento Palabras del Señor Jesús en el Santo Evangelio según San Mateo De este miércoles 10 de marzo Y es que Jesús en su diálogo con los fariseos principalmente Ha reprochado el legalismo El exagerar farisaicamente el cumplimiento de la ley Hoy, más bien, Jesús nuestro Señor defiende la necesidad de la ley Porque toda sociedad, toda comunidad, todo pueblo A través de la historia, ha necesitado siempre de la ley Como un medio para la convivencia pacífica Y para la relación con Dios Para la relación con los hermanos Y la relación también con la naturaleza Hoy Jesús en el Santo Evangelio, en cambio, nos dice Que no ha venido a abolir la ley, sino a darle su verdadero cumplimiento Jesús quiere enseñarnos precisamente Que la observancia de la ley Debe estar fundada, no en la ley en sí misma Sino en el deseo de cumplir la voluntad de Dios De agradar la voluntad de Dios Y más aún, para hacernos justos Como Dios, nuestro Padre Celestial Es justo Por eso, en la venida de Jesús Para dar cumplimiento a la ley Nos enseña No solamente la gran exigencia La necesidad De cumplir fielmente Hasta la última coma De la ley Sino que nos da la motivación cuando nos dice Que tenemos que ser perfectos Como Dios, nuestro Padre es perfecto Que tenemos que ser misericordiosos Como Dios, nuestro Padre es misericordioso El modelo es Dios mismo Y nuestro deseo de ser hijos de Dios Y de acercarnos a Él Y nuestra conducta Debe llevarnos precisamente A cumplir En el espíritu de la ley Siempre la voluntad de Dios Y la voluntad de Dios Es que el hombre viva Que viva plenamente La voluntad de Dios Es que entre nosotros Nos veamos como hermanos Y que el que quiera ser el mayor Entre todos Que sea servidor de todos La ley de Dios Ha venido a procurar La máxima armonía Entre todos los seres humanos Traída por Cristo Si somos hijos de Dios Tenemos que buscar también Ese cumplimiento de la ley Por eso a nosotros El Señor Jesús Nos pide mucho Pero también nos da mucho La máxima exigencia La máxima motivación Ser hijos de Dios Y ser misericordiosos Como Dios es misericordioso Y ser perfectos Como Dios Nuestro Padre es perfecto Esto es lo que debe Motivarnos cada día En el cumplimiento De los mandamientos De la ley de Dios De la Santa Iglesia De la ley civil Y de todo lo que nos lleva A una buena relación Con nuestros hermanos Que Dios nos permita Ser obedientes En el espíritu de la ley Son tus obras Excelsas Señor Y es profundo Tu eterno pensar Flor y canto